Hola a todos los que ven este video trailer. Les damos la bienvenida a todos los que ven la página y que les vamos a mostrar de la empresa Neutec, del área de recursos humanos. Luego les vamos a enseñar los diseños con los pasos que se tienen que seguir en el siguiente orden. 1. Diseño de unidad de recursos humanos. 2. Reclutamiento. Selección e inducción de recursos humanos. 3. Gerenciamiento de recursos humanos tercerización. 4. Captación y provisión de recursos humanos. 5. Administración de contaratos. 6. Plan de capacitación permanente. 7. Acompañamiento de los contratados. 8. Relación con la empresa cliente. 17. Acompañamiento. Después les enseñamos cómo ingresar a la página como usuario, de uno de los mejores empleados. Luego la contraseña. Accedemos, y directo a la página siguiente, alta de empleados. Y de aquí les vamos a mostrar unos tres formularios de registro por la empresa para poder tener un listado de los miembros de la empresa solo por seguridad de ellos por parte de la misma Son las primeras preguntas que se debe llenar diario al ingresar a la página Asignación de departamentos Y aquí está el otro, aquí deben llenarlo en el área que se les asignó Aquí la última, asignación de horarios, en esta poner los registros en que están, hora de entrada y de salida Y ya que tenemos esto le damos guardar y listo ya estará guardado No se nota cuando sea guardado Regresamos a la página principal, ya que si no eres usuario de la página le das en registrarse Y te manda a la página de formulario de registro Formulario de registro Y aquí en los cuadros rosas tenemos grabaciones o propagandas de que es lo que se hace para que si no quieres como se trabaja, pues ya no registrarse Pero de verdad no se arrepentirán del trabajo que se adquiere Y aquí el formulario de registro deben de ser los verdaderos junto con su acta de nacimiento copia Suscribirme es opcional dependerá de cada uno Y cualquier comentario en esta zona de favor Y ya que se llenó le dan guardar y ya estará listo su registro Y eso es todo lo que se tiene que hacer en el registro de la página y miembros, gracias, realizado por Y los esperamos el día 15 de junio del 2011 en el aula tipo, a las 8 de la mañana en la escuela con Alep 1 Gracias 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 por ver el video